¡Tip, tip, tip! ¿Ya no pasó? ¡Ponle! Ya no puedo crecer por favor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Ya prendió? Se mojó el capuchón, ¿verdad? El cabecito baronero ¿Eh? Ah, sí, es cierto No, no te diga que el sube prendió Luego, luego, chequen el aceite Se ha de ver tapado el escape, ¿no? También El escape se ha de ver tapado y Se ha de ver dejado de acelerar y fue No, no te diga que no tenía la aceleración Siempre ha pasado aquí, pero No hizo mucha hora y se le llevó al carro Sí, eso es el pinche pelo Y luego el chavo de la motoneta yo siento que no va a pasar Sí, perdón Ah, ya viste Este, ¿traes desarmador? Se le salió el carburador Este debe de estar más adentro Este debe de estar más adentro Este debe de estar más adentro Y ahora, si traes un desarmador Nomás para abrir el drenaje Y secar la bujía Secar el capuchón de la bujía Porque a lo mejor se está brindando por ahí Ay, el de la motoneta no iba a pasar Y es que luego, ahorita que se están aventando Están haciendo un montón de olas Y yo dije, también me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar No sé si alcancé a pasar Y como venía empujando al de la SR Nada más drena este Este ¿No se les suena? No sé si alcancé a pasar